...es un servicio con el cual ustedes están preparando para dar ese servicio y darlo a sus compañeros. Y creo que esa parte es muy positiva. Habla bien de ese espíritu de servicio que ustedes están gustando. Y bueno, nos estamos preparando para que no suceda ningún incidente, pero lo mejor es prevenirlo. Estar preparados, saber que yo tengo herramientas nuevas que incluso les pueden ayudar a acelerar la vida a alguien, que es el principal motivo por esta capacitación. Entonces, felicitarlos a todos por esta comentación, por su disposición. Y bueno, esperamos que se siga reforzando la capacitación para que ustedes estén cada día más preparados. Y podamos, este, actuar en cualquier contingencia que se nos hace. Gracias a la gente, a la gente que nos hace para darnos esta capacitación. Gracias a la policía que nos ayudó en el proceso. Y bueno, pues continuamos con todas estas actividades. Gracias, Felicidades. Gracias.